Dragon Ball Super temporada 2, actualización y un staff con todo lo que veríamos de la franquicia durante el año 2021. Como siempre, muchos se cuestionan sobre el posible retorno del anime, más aún porque en el mes de marzo se estarían cumpliendo ya 3 años desde que Dragon Ball Super llegó a su final con el capítulo 131. Muchos se preguntan cuándo realmente retornará el anime, si bien aún al día de hoy 4 de febrero del 2021 no hay una fecha confirmada totalmente, sí hay algunos eventos muy importantes que podrían sugerir el retorno de la serie animada. A continuación te presento un staff de Dragon Ball Super 2021, o bueno, una infografía con los principales eventos con relación directa e indirecta con Dragon Ball Super durante el 2021. Resumidamente, en esta tenemos el aniversario número 35 de Dragon Ball en la televisión, el cual posiblemente tendría algún anuncio importante para la franquicia. Además, en este mismo mes también se dará la retransmisión de los 131 capítulos de Dragon Ball Super a través de BSFUJITV. Y ojo, este es un canal diferente al FUJITV original. En el mes de marzo tenemos dos eventos super importantes, la hora de batalla de Dragon Ball y el 18 de marzo el día de los Saiyajins. En abril, el aniversario número 40 de Dr. Slump, una de las principales obras de Akira Toriyama y en mayo el día de Goku. En el mes de noviembre de este año aparentemente concluirá la serie de Digimon, y si no tienen una segunda temporada ya programada, esto podría significar que el horario de los domingos a las 9 de la mañana en FUJITV volvería a estar disponible. Y pues ya veremos qué nuevo programa termina ocupando este horario, o a lo mejor sea Dragon Ball Super quien secretamente esté preparando su llegada. Y por último la Jan Festa de este fin de año con miras al 2022. Bueno, falta mucho para esto, pero también lo incluyo porque forma parte del staff 2021 de Dragon Ball. Vamos ahora con más detalles de cada uno de estos eventos, y qué relación podrían tener con el posible retorno de Dragon Ball Super en este año o en el próximo. Comenzamos con el aniversario número 35 de Dragon Ball en la televisión. Esta fecha se celebra el 26 de febrero, la serie cumplirá 35 años, siendo uno de los animes con más antigüedad, y 35 años no los cumple cualquiera, por lo que hay que estar muy atentos por si sueltan algún anuncio interesante. Recordemos que años atrás se lanzó un logo especial para una campaña de los 30 años de Dragon Ball. En aquel entonces estaba en emisión Dragon Ball Super, y la celebración de los 30 años estuvo bastante presente. No me extrañaría que por ahora a los 35 años, también se haga una nueva campaña con distintos eventos y anuncios ligados a la franquicia en Japón. Y con algo de suerte, quizá los primeros indicios del retorno del anime de Dragon Ball Super. Sería la verdad bastante espectacular para el anime, que este regresara o por lo menos sea anunciado para celebrar los 35 años de la serie. No habría una fecha tan especial como esta. Luego, Dragon Ball Super se emitirá nuevamente en febrero del 2021, en Japón a través de BS Fuji TV. Este es un canal que le pertenece a la cadena de Fuji TV, pero no es el canal original donde se emitía Dragon Ball Super. Actualmente, quien ocupa el horario de Super los domingos a las 9 de la mañana en Fuji TV es Digimon. Mientras el bloque de BS Fuji TV estará disponible para la retransmisión de los 131 capítulos de Dragon Ball Super. Una teoría que muchos sugieren es sobre la posibilidad de que la repetición de los 131 capítulos de Dragon Ball Super daría el paso a una posible nueva saga cuando el anime haya concluido con esta retransmisión. No es una idea descabellada, ya que en el año 2015, una vez que finalizaba la transmisión de Dragon Ball Kai, se dio paso a Dragon Ball Super, una historia completamente nueva. Bueno, ahí lo dejamos, no se sabe nada realmente al respecto. Pasamos ahora a la hora de batalla de Dragon Ball. No pensé incluirlo en el staff, pero vaya que es una sorpresa interesante. Se reveló también el primer arte oficial de este evento, en el cual vemos una nueva imagen de Goku Super Saiyajin Dios Azul. Pero miren nada más que belleza de diseño, con un toque artístico que parece más orientado al estilo de Shintani. Este diseño ya nos sugiere que el estilo para promocionar Dragon Ball en cualquiera de sus ámbitos puede seguir con el mismo estilo próximamente. Así que en el hipotético caso que Dragon Ball Super vaya a regresar este año o el próximo o en cualquier momento, al parecer este estilo será el más predominante. ¿Qué les parece? Y ahora, ¿de qué se trata este evento? En este evento se verá la competencia de alto nivel en alguno de los mejores juegos de Dragon Ball. Los tres títulos que se ofrecerán en esta ocasión serán Dragon Ball Fighters, también Dragon Ball Super Kart Game y Dragon Ball Legends. A lo largo de los años, Bandai Namco ha lanzado una amplia variedad de videojuegos de Dragon Ball y por primera vez, el editor tiene la intención de reunir a los fanáticos para un evento en línea alrededor de las grandes comunidades que se han ido formando en torno a estos juegos. El evento tendrá lugar el próximo 7 de marzo, así que si te consideras un crack en alguno de estos juegos, pues esta podría ser una interesante oportunidad. El Día de los Saiyajins Esta celebración nació en Japón y se ha extendido a otros países. Desde hace algunos años, el país asiático y ya varios otros alrededor del mundo festejan cada 18 de marzo el Día de los Saiyajins. Al principio, esta fecha se conmemoraba solamente en Japón, pero debido a la popularidad de la serie, cada vez más seguidores se han unido al festejo. Compañías a cargo de la franquicia también han aprovechado este día para dar grandes anuncios, y pues no descartaría algo relacionado con Dragon Ball Super, así que estar muy atentos. El aniversario número 40 de Dr. Slam Esta es una serie de anime basada en el manga de Akira Toriyama, y curiosamente dos de sus grandes franquicias y obras llevadas a la televisión cumplirán 35 y 40 años respectivamente. Y como les dije al inicio, 35 y 40 años no se celebra todos los días. Yo mínimo espero algún anuncio importantísimo tanto para Dragon Ball y Dr. Slam este año. Así que a estar muy pendientes con ello. El Día de Goku, 9 de Mayo El popular Día de Goku también es una fecha muy importante en Japón. La asociación japonesa de aniversarios determinó en el año 2015 que desde ese entonces cada 9 de Mayo se celebraría el Día de Goku, en honor al héroe de Dragon Ball. El motivo de escoger esta fecha se encuentra en el nombre del protagonista. El motivo por el cual figura en esta infografía o en este staff del 2021, es porque este día también se ha prestado para anuncios importantes relacionados a la franquicia de Dragon Ball, por lo que también podría prestarse para algún anuncio importante del retorno del anime. Nos vamos ahora y nos saltamos algunos meses para irnos al mes de octubre o noviembre, aunque más fijo noviembre. El final de Digimon El anime de Digimon llegará a su final este año, dejando libre nuevamente el bloque de horario de los domingos a las 9 de la mañana en Fuji TV. En el sitio oficial de la franquicia de Digimon, se anunció que la serie Reboot de Digimon tendrá un total de 66 capítulos, que se emitirán de forma continua. Esta debía terminar en el mes de septiembre o incluso creo que agosto, pero debido a la pausa que hubo por el confinamiento y el COVID-19 en Japón, Digimon se terminó retrasando al igual que muchos animes, al punto de que ahora terminará su emisión en el mes de noviembre como máximo. No hay por ahora ningún anime que vaya a reemplazarlo cuando este termine, pero existe una probabilidad enorme de que Dragon Ball Super pueda ocupar ese horario nuevamente. Hasta ese entonces ya se habría avanzado regularmente el arco de granola en el manga, mientras que el arco de moro podría estar animándose ya muy fácilmente. Y por último, la Jan Festa 2022. Este sería el último evento del año, y en caso Dragon Ball Super no haya regresado ni tampoco anunciado su retorno en todo este tiempo, pues la Jan Festa sería la última oportunidad del 2021. Ya lo sabes, el evento más importante de anime y manga en todo Japón. Pero esperemos que no tengamos que llegar todavía hasta esta fecha para estar confiando algún posible retorno del anime. Yo espero que durante alguno de estos eventos que te he ido narrando en este video, pueda haber algún indicio, por lo menos sobre el posible retorno de Dragon Ball Super temporada número 2. Y bueno amigos, hasta aquí la actualización de Dragon Ball Super y su posible retorno. Como siempre, espero que te haya agradado este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video.